Ahora me la paso recordando Todo eso bello momento que estábamos pasando Que pasaba con mis abuelos Sonriendo contento de la vida que estábamos construyendo Pero llegó el momento en que los estaba perdiendo No me imaginaría que mi abuela se iría antes de tiempo Y yo viendo lo que estaba sucediendo Sin poder hacer nada y es con lo que todas las noches y madrugadas Me atormento Te pido perdón madre hasta el cielo Te pido que cuides a mi abuelo Por todo el camino que vaya recorriendo Porque ahorita no me encuentro lejos de ellos Le sonrío a la vida por darme esos bellos momentos Y ahora le explico a la gente para que sepa como me siento La vida que yo he llevado no es como la aparento También tengo sentimientos Pero las personas siempre me ven como el malo del resto Yo no soy como quisiera ni lo siento Yo no soy como quisiera ni lo siento Y te lo digo con sentimientos Y te lo digo con sentimientos 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 La vida que yo he llevado Quizás nadie la haya pasado Y quizás ahorita hasta me encuentre drogado Pero esta canción es de mil sentimientos Encontrados La vida que yo he llevado Quizás nadie la haya pasado Y quizás ahorita hasta me encuentre drogado Pero esta canción es de mil sentimientos Encontrados Ahorita aquí me encuentro y le digo que lo lamento Por todos esos errores que he estado cometiendo Pero como quiera no me arrepiento Porque prometí a mi abuela ser el mejor ejemplo Para que mi hermana tenga un mejor futuro con el tiempo Y que sus sueños se vayan cumpliendo Y muchas gracias a toda mi familia que ha estado conmigo Yo no me daré por vencido Hasta la hora del sueño que siempre he querido Por eso hoy aquí con esta canción se las canto Con el corazón dolido Por todos esos seres queridos que se me han ido Hoy brindo por ellos un abrazo hasta el cielo Nunca voy a olvidar esos recuerdos Aunque yo tenga un mundo enfermo Y entre la droga me esté perdiendo Voy a hacer que mi hermana cumpla sus sueños Así como tú algún día quisiste verlo Y me dijiste que nunca me dejara de ellos Y perdón madre lo siento Pero no será por mucho tiempo Porque mis sueños se están cumpliendo Las ganancias ya se están viendo Para que mi familia ya no esté sufriendo Y que digan que el más loco lo está logrando Y que digan que el más loco lo está logrando La vida que yo he llevado Quizás nadie la haya pasado Y quizás ahorita hasta me encuentre drogado Pero esta canción es de mil sentimientos encontrados La vida que yo he llevado Quizás nadie la haya pasado Y quizás ahorita hasta me encuentre drogado Pero esta canción es de mil sentimientos encontrados Una noche más Que me estoy perdiendo Y entre la oscuridad Miro a mi mamá que me está diciendo Que ha llegado mi oportunidad Y que yo vaya sobresaliendo Para que los demás Vayan viendo mi talento Recuerdo cuando me humillaban Y ahora me están viendo Porque en la pantalla Yo estoy sobresaliendo Nadie se imaginaba Que el más loco lo está haciendo Y que a su comunidad Él lo está representando Él lo está representando San Pedro y Pedro Para el futuro Aquí estamos Hoy en la cancha Van a ser número perros Un saludo Y un fuerte abrazo a mi madre Hasta el cielo